de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Dirección de Educación Superior de la Secretaría Académica, les agradezco su presencia en la conferencia magistral Modelo Universitario, dimensiones y compromiso docente, que editará las doctoras María Teresa Guillermo Cabraella, Elisa Lugo Villaseñor y Julieta Espinosa Méndez, y cuyo propósito es, escoger las dimensiones, principios, lineamientos y perspectiva que sustentan al modelo universitario de nuestra institución, y subrayar las formas de participación que tiene la planta académica en este modelo universitario. Saludamos y damos también la bienvenida a quienes nos acompañan en las sedes alternas, Auditorio César Cabezal de Camusa, Auditorio de Visita, Instalaciones de UAM, Facultad de Medicina, Escuela de Estudios Superiores de Camuso, y Escuela de Estudios Superiores de Cucupla. Gracias por acompañarnos en esta importante actividad académica. En primer término, damos la bienvenida a los integrantes del honorario presidio. En representación del doctor Jesús Alejandro Verán Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos acompaña esta tarde el doctor José Antonio Gómez Estinosa, secretario general de nuestra institución. Daba bienvenida a la doctora Patricia Castillo, España, secretaria académica de la UAM. directora general de Educación Superior. Agradecemos la presencia de todas las autoridades de nuestra institución que esta tarde están con nosotros. Señoras y señores, en primer adorno, las palabras de bienvenida por parte de la doctora Patricia Castillo, España, su carrera de secretaria académica de la UAM. Gracias, Marta. Muy buenas tardes, tenganlos aquí presentes en este auditorio de la Biblioteca Central de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también damos la bienvenida a la comunidad universitaria que nos está siguiendo a través de los diferentes espacios de nuestra universidad. Agradecemos en particular la participación de las doctoras Teresa Yuren, Elisa Lugo y Julieta Espinosa, el haber aceptado la invitación para exponer ante la comunidad universitaria las dimensiones, principios, lineamientos y prospectiva que sustenta el modelo universitario de la UAM y asimismo subrayar las formas de participación que tiene la planta académica en el mismo. Las doctoras, además de ser expertas en el tema, jugaron un papel preponderante en la elaboración del mismo. Quisiera pronunciar algunos señalamientos plasmados en el modelo universitario, la finalidad de la universidad es el fortalecimiento y transformación de la sociedad a través de la ciencia, la educación y la cultura, de manera que ésta pueda insertarse eficiente y creativamente en su entorno a través de la construcción de propuestas innovadoras y líneas de investigación encaminadas al desarrollo humano. Es justamente en ese sentido que el modelo universitario que nos rige constituye un conjunto de finalidades, principios, lineamientos y postulados que definen la posición de la UAM frente al entorno y orientan su quehacer académico. Los trabajos de gestión y elaboración del modelo universitario fueron coordinados en un primer momento por una comisión integrada por académicos de diversas formaciones disciplinares, así como por autoridades y funcionarios de nuestra institución. Posteriormente, el documento fue sometido a un proceso de consulta en toda la institución por diferentes vías. La información recabada al término de la consulta fue analizada y detallada finalmente por la Comisión Especial de Consejeros Universitarios, nombrada por por el Consejo Universitario, en conjunto con la Comisión del Modelo Universitario. Una vez concluido el análisis, el documento fue aprobado por el Consejo Universitario en el 2010. Y es así que desde entonces se han logrado avances importantes en cuanto a la implementación de dicho modelo. esta conferencia magistral surge como respuesta a una demanda del personal directivo y académico de diversas unidades académicas, en un principio, y posteriormente se ha extendido a una demanda generalizada por las dependencias de educación medio y superior. En respuesta a ello, una vez publicada la convocatoria para este evento, la demanda genuina que en un principio era solo de directivos y académicos, se hizo extensiva a estudiantes y personal administrativo y de confianza. Situación que da cuenta del compromiso de la comunidad universitaria y el interés en conocer a detalle el modelo universitario. Nuevamente, muchas gracias por atender esta convocatoria. Bueno, comienzo rápidamente por comentarles, el evento fue planeado en coordinación con los directores de las unidades académicas, en un primer momento se solicitó a los directores que se hiciera la promoción dentro de las unidades académicas de esta conferencia magistral y asimismo que se recabaran las unidades académicas las preguntas de los profesores, básicamente. Entonces, estas preguntas se nos hicieron llegar a la Dirección General de Educación Superior y a su vez nosotras las turnamos a las doctoras que van a hacer la presentación en un momento más, de tal manera que en la presentación que ellas traen ya vienen contestadas varias de estas preguntas y, bueno, la intención es que, como ustedes ya saben, son esta sede, la sede presencial y tenemos otras seis sedes, de tal suerte que el espacio que tenemos para las respuestas a las preguntas al término, pues no es muy, no es desafortunadamente, no es muy amplio, de tal manera que se les hará pasar, al final de la exposición habrá cinco minutos de break, como decimos, en ese momento se les hará pasar un papel y pluma para aquellos que tengan preguntas. El tiempo no nos va a dar para contestar seguramente todas las preguntas que se hacen, se tienen planeadas cinco preguntas generales que abarquen varias preguntas del mismo tema, se hará la concentración en una pregunta, por ejemplo, de algún tema en particular, se harán cinco preguntas para la sede presencial y para las sedes a distancia se harán tres preguntas por sede. De tal manera que de preguntas generales serán alrededor de 21 preguntas en todas las sedes y bueno, la dinámica es la siguiente, de todas maneras, aquellas preguntas que se hagan y que no sean contestadas en este momento, en el formato que se les pasará, ustedes nos ponen su correo electrónico y el correo electrónico, vía correo electrónico se hará llegar a las doctoras, porque a final de cuentas se pretende hacer un material editable con esta conferencia magistral, de tal suerte que en el material vayan contestadas las preguntas más frecuentes que se tienen sobre el modelo universitario. Entonces, bueno, la dinámica sería esta en lo general y una vez que se haya hecho la presentación, entonces procederemos a la parte de las preguntas. Gracias. Solicito de la verdad más respetuosa al doctor José Antonio Gómez Espinosa, de Secretaría General de la Constitución y en representación del señor rector, nos dijo unas palabras y haga la inauguración oficial de este evento. Muy buenos días, compañeros y compañeras universitarios, con su venia, con el permiso de mis compañeros del presidio. Primeramente quisiera ofrecer una disculpa de nuestro señor rector, que tenía toda la intención de estar aquí con nosotros participando en estas reflexiones sobre el modelo universitario y las actividades, las dimensiones y compromisos que debe tener el docente dentro de este contexto, pero dadas las actividades inherentes a su cargo, no pudo estar en este momento aquí con nosotros y nos solicita estar en su representación, lo cual hacemos en verdad con mucho gusto. En la propuesta que se hace en esta administración que lleva nuestro rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, se menciona que aspiramos a una universidad socialmente responsable. Cuando aspiramos a esto, evidentemente a lo que aspiramos es a tener estudiantes críticos, estudiantes que se sitúen en su tiempo y en su espacio, y estudiantes que, siguiendo la lógica que nos menciona el historiador Isaías Berlín, que nos dice que el futuro, la historia no es algo que ya está construido, que la historia no es algo que sigue una lógica del determinismo, de tal suerte que las tendencias ya nos indican hacia dónde será el rumbo de nuestro futuro. La lógica que sigue Isaías Berlín es el de que el futuro, nuestra historia, es algo que está en construcción, es algo que tenemos que construir y que estamos construyendo cotidianamente con nuestras acciones colectivas y con nuestras acciones individuales. Esto en el ánimo de entender por qué nuestro modelo universitario tiene que propiciar justamente el formar a estos individuos que sean capaces de transformar su realidad para generar un mundo que sea más vivible. Entendemos que, por tanto, que este modelo universitario tiene que estar contemplando la historia, tiene que estar contemplando todo el contexto interno, así como el contexto externo. Y que este modelo universitario tendrá que estar centrado justamente en el estudiante, en el aprendizaje, en el proceso, de tal manera que sea este el centro, el estudiante, el centro, el eje de nuestra atención. Evidentemente, este modelo tendrá que rebasar con mucho el modelo napoleónico disciplinar y tendremos que pensar en una dimensión más transdisciplinar y, sobre todo, el entender que esta realidad a la que queremos transformar es una realidad sumamente compleja. Es en este sentido que entendemos y que agradecemos la participación de nuestras ponentes, entre quienes están, pues, la doctora Teresa Llorenca de Marena, la doctora Elisa Lugo Villaseñor y la doctora Julieta Espinoza, quienes han contribuido con toda su experiencia, con todo el cúmulo de herramientas que han permitido la construcción de este modelo universitario, que entre sus características ha sido el de una construcción colectiva, en donde se ha permitido la participación de los estudiantes y de los docentes. Evidentemente, el enfoque de estas conferencias, que son las dimensiones y el compromiso del docente, creo que resulta verdaderamente relevante, toda vez que nuestra concepción que teníamos en antaño de lo que tenía que hacer el docente y que tenía una posición muy protagónica, ahora pasa a un segundo término y donde la participación protagónica es la del estudiante. Creemos, estamos totalmente seguros, que aquí va a haber una serie de reflexiones que nos van a permitir entender, construir, participar en este modelo universitario, haciendo realmente realidad nuestro objetivo de transformarnos hacia una universidad socialmente responsable. En ese sentido, y si ustedes me lo permiten, siendo... Las 12 horas con 27 minutos de este día 13 de agosto del presente año, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de la conferencia magistral modelo universitario, dimensiones y compromiso docente. Enhorabuena. Enhorabuena. Yo quiero dar una serblanza curricular de nuestros expositores. La doctora María Teresa Rubén Camarena es licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como profesora en varias instituciones, entre ellas la Universidad Terapéutica Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año de 1998, la doctora María Teresa Rubén es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Valencia, España, la Universidad de Luxemburgo, Luxemburgo, y las universidades Paris 2 y Rennes 2, ambas en Francia. La doctora María Rubén forma parte del cuerpo académico, organizaciones y procesos de formación y educación, y sus líneas de investigación son constitución de dispositivos, currículum y saberes en educación y formación, y ética, política y universidad en las organizaciones, los procesos y actores educativos. En lo que se ve fiel al currículum de la doctora María Teresa Lugo, ella cuenta con formación de licenciatura en psicología, maestría en administración y doctorado en educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es profesora investigadora de tiempo completo titular en la UAE. Participa como docente en los programas de licenciatura de ciencias de la educación, maestría en investigación educativa, y doctorado en educación en el Instituto de Ciencias de la Educación UAE. Ha fungido como responsable y como colaboradora de proyectos de investigación con financiamiento CONACYT y PROVERSEP. Ha sido dictaminadora de revistas en el tema de educación superior, y ha fungido como par evaluador de CONACYT y de proyectos de la ANOIES y del PROPERSEP. Cuenta con el reconocimiento del perfil PROMER. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red Primera Americana de Investigadores sobre el Currujo. La doctora Elisa Lugo ha llevado a cabo estantes de investigación en UPC Unic España, Universidad de Montreal, Canadá, y el IFE, Francia. Su línea individual de investigación se relaciona con el estudio de reformas educativas y su impacto en la innovación curricular y la práctica docente. Forma parte del cuerpo académico consolidado, organizaciones y procesos de formación y educación. Cuenta con algunas publicaciones en libros combinados, capítulos de libro, artículos, reseñas y publicaciones en el extenso y memorias de libros. Un aplauso para la doctora. Y hablaré un poco de la doctora Julieta Espinosa. La doctora Julieta Espinosa es doctora en filosofía por la Universidad de París I, Sobona, Pantón. Adicto tesis y ha sido responsable de proyectos de investigación básica en filosofía y educación, línea de investigación, constitución de saberes, humanidades y ciencias sociales de la universidad. Y sin más preámbulo, damos paso a la conferencia magistral y a comentar a las doctoras conferencistas que cuentan con 50 minutos para exponer. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo el espacio con mis colegas y poder compartir también la experiencia que tuvimos de haber participado en la integración de este modelo universitario con apoyo de la comisión académica que participó en él. Entonces, de parte de mis colegas, a nombre propio, agradecemos la invitación que nos hizo la Secretaría Académica para participar en esta ponencia y esperemos que podamos apoyar a la resolución de algunas de las inquietudes que se tienen y si no, pues algunas yo creo que se quedarán de tarea para que las sigamos construyendo o replanteando en el camino porque pues este es un planteamiento que, como toda propuesta, tiene que ser evaluada en su momento y replanteada seguramente en algún espacio. Bueno, vamos a dar inicio propiamente con la presentación y quisiera destacar aquí el reconocimiento a los colegas que participaron en esta comisión, como bien lo señalaba hace un momento la doctora Pati Castillo, esta comisión se conforma por mandato del Consejo Universitario con representación de colegas de diferentes unidades académicas que lo que se buscaba principalmente era que hubiera representación de diferentes áreas del conocimiento en la universidad y que pudieran, además, esta comisión aportar las diferentes miradas y las diferentes propuestas que se venían construyendo en cada unidad académica desde la innovación, desde la práctica docente, desde la reformulación de los planes de estudio, desde la experiencia que la universidad había capitalizado precisamente con el cúmulo de recursos humanos que cuenta la institución y que se diera aquí la participación colegiada y representativa también de las diferentes instituciones, de unidades académicas que configuran la institución. El antecedente de este modelo, entonces, es que se enmarca prácticamente en lo que es la ley orgánica que ustedes recordarán, se reformula en el 2008, donde se plantea la necesidad precisamente de conformar un modelo universitario. Para cuando nos toca la tarea, éramos de las pocas universidades en el país que no tenía un modelo universitario. También se enmarca en la reformulación que tuvimos del estatuto universitario en el 2009 y retoma también el trabajo realizado, las directrices y evaluaciones, las recomendaciones que se nos habían hecho por diferentes organismos que regulan también nuestro sector educativo y que también pretendían procesos de mejora en general en todos nuestros procesos. El modelo universitario se aprueba en 2010, pero también se refrenda de alguna forma en esta nueva administración con el PIDE en el 2012-2018. Entonces, la propuesta en este planteamiento parte principalmente de que nosotros recuperábamos esta idea, este principio de la universidad como un espacio público. Y principalmente recuperando ese planteamiento también de que la universidad es una institución que ofrece programas educativos en todos los niveles, programas que van a beneficiar en los diferentes sectores y que recupera también como institución las funciones sustantivas que desarrolla una universidad pública, en este caso la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios. Refrenda, por tanto, una serie de compromisos a partir de estas funciones en el modelo, en su vínculo con la sociedad y cuenta también además con su planteamiento sobre el sistema de normas que regulan su organización. Esta organización que va a estar caracterizada básicamente porque tiene una serie de normas, de principios, de reglas que están ya establecidas y que van a ir regulando su práctica común de la institución. Entonces, partimos como una base de estos elementos, de una serie de diagnósticos, de una serie de recuperación de las experiencias institucionales exitosas y partimos también de todas las propuestas que se hicieron para ir delimitando qué era lo que nosotros íbamos a considerar como el modelo universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y entre las reflexiones, nosotros pudimos llegar a una propuesta para asumir ese modelo como ese conjunto de finalidades, principios, postulados, lineamientos que van a definir la posición que la universidad tiene frente al entorno y que van a orientar su quehacer académico cotidiano. Prácticamente nosotros recuperábamos aquí una serie de propuestas venidas de toda la comunidad universitaria y donde se buscaba que ese modelo fuera un puente entre los referentes de carácter contextual e institucional con lo que serían las actividades cotidianas. Prácticamente con lo que serían esas actividades que desarrollan los sujetos en su cotidianidad y en todo momento tener presente al docente y a los estudiantes como los actores principales de este modelo, pero siempre teniendo en el centro a nuestros alumnos. En el centro de este planteamiento nosotros pensamos que debe de estar una visión sobre el fortalecimiento de los derechos humanos, del formar para promover una visión sobre los derechos humanos. Y de ahí que nosotros estemos pensando que el modelo lo que nos daba era una alternativa para repensar las funciones, nos daba una posibilidad para redefinir hacia dónde queríamos llegar a la universidad con los rasgos de la universidad y con sus procesos. Este ejercicio lo que nos permitió a nosotros fue hacer un cruce de las funciones con los rasgos y poder considerar cuatro dimensiones claves de nuestro modelo. Esas cuatro dimensiones se resignifican a partir de revalorar lo que era la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios y la administración misma como una función adjetiva que siempre va a atuachupar a que las otras funciones puedan encausarse adecuadamente. Y al definir nuestros rasgos, nosotros lo que estábamos definiendo era también cuatro ejes fundamentales en los cuales nos íbamos a centrar. Esta parte del sentido humanístico crítico, el compromiso social, el estar abiertos al mundo como institución y una institución que además fortaleciera la parte que ya venía desarrollando que era esta parte de la generación de los saberes. Entonces, la particularidad de nuestro modelo, en este caso, lo que nos permitía ahora era poder definir cuatro grandes dimensiones, es decir, esas cuatro grandes dimensiones que nos darían la pauta para ir desarrollando el planteamiento. Entonces, una de las dimensiones más fuertes, la dimensión de la formación, la dimensión de generación y aplicación del conocimiento, la dimensión de vinculación y comunicación de la sociedad y una dimensión sobre gestión. Las cuatro interactúan como un planteamiento dinámico, en este modelo, no es un modelo que sea estático, es un modelo que está en movimiento constante y que tiene en el centro principalmente al estudiante. Entonces, nosotros partimos de que en esta ocasión lo que daríamos a conocer prácticamente son estas cuatro dimensiones y a partir de lo que estamos ahora considerando, explicaríamos la primera dimensión del modelo, que refiere precisamente a la formación donde está configurada como una integración de tres grandes escuelas, la esfera del perfil universitario, la esfera del currículum y la esfera de la mediación formativa. En ellas, el sujeto formador es el que tiene una... tendrá que tener un papel fundamental porque es el que debe de tener la mirada sobre estas tres grandes esferas, es decir, aquí el docente se sitúa como el docente que aporta precisamente con su actividad a fortalecer ese perfil universitario, aporta a fortalecer la parte curricular, el desarrollo curricular, el diseño, el desarrollo y la evaluación curricular y desde luego actúa como un mediador en el proceso de aprendizaje. Y bueno, en este sentido, el sujeto formador tiene que ubicarse y contextualizarse en función de las nuevas necesidades del contexto, pero también de lo que corresponde a lo que serían estas visiones de la disciplina, el avance y el desarrollo de la disciplina misma que correspondería a los campos profesionales específicos. En esta dimensión, entonces, la esfera del perfil universitario de la OAM es un perfil que involucra diferentes elementos, entre ellos nosotros estamos aquí considerando que los ámbitos de la formación son básicamente tres. Siempre en las propuestas que hemos tenido nos enfocamos más a una parte que es la parte de lo técnico profesional y en la propuesta que nosotros hacemos es que miremos al estudiante como un estudiante que se maneja en tres grandes ámbitos, no solamente el profesional, sino también el aspecto sociocultural y el aspecto personal. Si pensamos que es un ser humano, una persona que se va desarrollando y que va favoreciendo un planteamiento, una visión hacia la formación disciplinaria o profesional, pero también tenemos que pensar que es un ciudadano y también tenemos que pensar que es una persona. En este perfil, entonces, lo que se busca es fortalecer desde los diferentes tipos de formación que se ofertan en la institución, como es el nivel propedéptico, el nivel técnico, el nivel profesional, el de investigación, el de la formación continua, o la formación a lo largo de la vida, lo que intentamos es que el sujeto pueda regresar con una posición más autoformativa y con una visión más de sentido humanista. Buscamos también que sea abierto a la diversidad, que tenga compromiso social, que sea crítico, que tenga esa visión crítica y ética y que además pueda ser productor de saberes innovadores y creador. Entonces, como ven, es un perfil amplio, pero que permitiría considerar a un ser humano, a un ciudadano y a un futuro profesional en esta perspectiva. En esta esfera del currículum, lo que tenemos es que partimos en el modelo de un currículum donde lo miramos como en una perspectiva muy amplia, dinámica, holística, que posibilita el proceso de formación de manera integral. No pensamos que el modelo sea una camisa de fuerza. Pensamos que el modelo sí puede permitir que dentro de cada unidad académica el currículum sea adaptado y ajustado a sus condiciones propias de cada profesión y los marcos de referencia que tiene cada institución y los marcos evaluadores también. Entonces, el currículum se observa también como un espacio que está siempre en movimiento, que busca articular esa teoría con la práctica, ese contacto con la realidad de manera cotidiana y contextualizar y problematizar. En el currículum van a converger precisamente fines, saberes, formas de interacción, procesos, actores, componentes y condiciones diversas. Y se vuelve un espacio que va a permitir orientar la práctica del docente a través precisamente de los ejercicios del diseño, de la oferta educativa que se desarrolla, de la reformulación y organización de saberes y también a partir de que se manejen formas distintas para la consideración de cómo aprende y se favorece el aprendizaje. Esta visión del currículo que se maneja es una estructura que integra y relaciona niveles educativos. Siempre pensamos que el modelo debería permitir esa relación entre los tres niveles que se ofertan en esta institución y además todos los elementos de vinculación con el entorno. Anticula proyectos que favorecen la formación y apoyan el aprendizaje significativo. Finalmente nosotros pensamos que como características del currículum tenemos una perspectiva donde el docente tiene que situarse desde su entorno institucional pero también sin perder la mirada de cómo ese currículum en el que se inserta tiene un vínculo con el exterior. También ese docente tiene que pensarse en una mirada diferente de sus propios saberes e incursionar de otra manera en esa manera de otra manera en esta forma de construir saberes e ir a innovar con ellos. También pensamos que en el currículum el centro ya lo he dicho varias veces es el sujeto en el aprendizaje. El currículum es flexible no solamente en la parte de la estructura sino también porque diversifica la oferta porque tiene una posibilidad de permitir menos tiempo de duración de los planes de estudio o de dar más tiempo a los estudiantes porque permite la movilidad porque permite el aprendizaje autónomo porque permite otras trayectorias con diferentes generarios a los estudiantes y porque permite además una serie de combinación de las modalidades en las que se puede expresar el currículum en este currículum también pensamos que debía impulsarse una manera diferente de adquirir las competencias unas competencias que estuvieran centradas básicamente en una forma de concebir al sujeto de manera integral por lo tanto hablamos de competencias genéricas específicas y transversales consideramos también que los temas transversales vienen a cubrir una parte de la formación que antes no se estaba dando y que o se daba por obvio que se daba y de esta manera con los temas transversales y la visión de la formación integral lo que se busca es precisamente o ayudar a que no se pierda el eje de la formación valoral en el currículo la estructura que se consideraba para esta propuesta y donde tenemos que situarnos los docentes cuando trabajamos las tareas de diseño es precisamente ubicar el nivel de formación en el que estamos y ubicar también en la estructura los niveles básico profesional y especializado esto dependerá también del nivel educativo en el nivel de bachillerato tenemos un marco de referencia que tiene que ver con la RIEMS y que da también una estructura para poder replantear la propuesta de sus planes de estudio a nivel nacional en el caso del nivel de posgrado lo que tenemos pues es CONACYT que nos ayuda a tener un marco de referencia pero no de diseño sin embargo trabaja la visión de lo profesionalizante y lo de la investigación y en el nivel de superior es donde tenemos a veces la libertad de las instituciones para poder presentar propuestas diferentes en las estructuras curriculares que de acuerdo a las disciplinas nos van permitiendo posibles trayectorias enlazando todos los elementos que habíamos manejado anteriormente en esa propuesta curricular que se le pide a los profesores que participen nosotros pensamos que podrían trabajarse desde ejes de formación como el teórico técnico en contexto en generación y aplicación de conocimiento y de desarrollo humano en un esquema tradicional generalmente trabajamos solamente el teórico técnico es decir todas las otras partes que corresponden al vínculo con el contexto a poder formar hacia la investigación y al replanteamiento en el conocimiento o hacia el eje del desarrollo humano están generalmente ausentes y esta es una manera de provocar al profesor diseñador a que lo incorpore precisamente en sus propuestas y los temas transversales que vienen a complementar y a favorecer una mirada de la formación integral pero también de la formación valorada nosotros pensamos que esta es una propuesta no es rígida insistimos mucho en eso y yo dejaría aquí mi participación para compartirle el micrófono a la doctora Tere para que continuara con la siguiente esfera de esta dimensión que es la esfera de la mediación formativa en esta esfera de la mediación formativa nosotros lo que estamos considerando es un conjunto de estrategias de acciones del profesor estas mediaciones centradas en el profesor de acciones del profesor para intervenir y favorecer experiencias de aprendizaje favorecer la adquisición de competencias y desde luego la formación del campo tiene esta mediación formativa tiene objetivos actores y formas de instrumentación entre los objetivos está desde luego el objetivo de la formación integral de la cual vamos a hablar en un momento más la formación en contexto que ya mencionó la doctora Lugo la formación flexible y la formación para la creatividad es en este aspecto algo que resulta siempre en el papel de las universidades pero que nosotros deseamos que realmente en esta universidad sea una realidad los actores son desde luego las personas en formación que son las principales las que están en el centro los profesores que son los que realizan la mediación formativa y los gestores y personal de apoyo sin ellos es muy difícil lograr todo lo que nosotros esperamos y deseamos en la formación por eso siempre es importante considerarlos también tenemos cuatro modos de instrumentación que son centrales en el modelo universitario lo que llamamos los modos de intervención docente las estrategias de formación en la generación y aplicación del conocimiento las tutorías y las modalidades híbridas y virtuales a continuación vamos a detenernos un poquitito en estos modos de instrumentación pero para ello vamos a mencionar cómo se relacionan varios aspectos que están a lo largo del modelo permanentemente referidos los aprendizajes las disposiciones los saberes las competencias y todo esto en relación con la formación bueno ¿qué se entiende en el modelo por aprender? aprender es adquirir y modificar representaciones sobre el mundo externo e interno nosotros podemos decir que hemos logrado un conocimiento cuando somos capaces de reconstruir nuestro sistema de representaciones provocando además cambios internos y nuevos procesos cognitivos todo esto se hace mucho mejor si se cuenta con la ayuda de sistemas culturales es decir por ejemplo el que viene a aprender física o que viene a aprender filosofía si se auxilia del sistema cultural de la física ya establecido o de la filosofía de toda la historia de la filosofía de todo lo que se ha escrito sobre filosofía si se apoya en eso la mediación será mucho mejor y favorecerá mejor los cambios internos y los procesos cognitivos cuando los conocimientos se estabilizan y los conocimientos siempre están vinculados con actitudes y también con disposiciones conativas es decir intenciones de acción disposiciones para la acción cuando se estabilizan se conocen así como disposiciones y entonces ahí tenemos una primera etapa aprendemos conocemos y tenemos esos conocimientos y esas actitudes estabilizadas cuando se exteriorizan las disposiciones cuando se pueden comunicar a otros se denominan saberes los saberes no son sino exteriorizaciones y objetivaciones de conjuntos de disposiciones estos saberes se distinguen por su pretensión de validez que vamos a ver en un momentito y por su modo de adquisición en esto ¿qué papel juega la competencia? bueno la competencia tal como está planteado en el modelo no es una competencia entendida como desempeños fragmentarios esa posición fue desechada por la comunidad y por la comisión que estaba trabajando el modelo no las competencias no son desempeños fragmentarios tampoco son simples atributos fuera de cualquier contexto no la competencia es una capacidad de seleccionar movilizar y gestionar los propios saberes cuando estamos frente a situaciones problemáticas en un campo determinado de acción o en un contexto específico ejemplo si yo tengo la competencia de análisis en el campo de la filosofía bueno eso no me capacita para hacer un análisis literario por ejemplo si yo tengo la competencia de crítica en el campo de lo social eso no significa que yo pueda hacer una crítica de arte es decir las competencias siempre están dadas en un determinado contexto pero esas competencias se pueden tener se pueden adquirir cuando nosotros hemos logrado un buen cúmulo de saberes de saberes de distintos tipos y cuando sabemos manejarlos cuando sabemos gestionarlos para qué para resolver problemas en un campo determinado de acción en un campo de situaciones de acción nosotros nos movemos en diversos campos de situaciones de acción nuestra familia es un campo de situaciones de acción un partido político una iglesia en la que participamos un club en el que estamos una asociación en la que participamos y sobre todo el campo profesional en el que nos movemos es un campo de situaciones de acción y ahí es donde la universidad busca que todos los egresados sean competentes en ese campo la siguiente por favor hablé de la competencia como la capacidad de movilizar de gestionar saberes para resolver problemas en un campo determinado de acción cuando hablamos de saberes estamos hablando no solamente de saberes teóricos saberes conceptuales estamos hablando de saberes de distintos tipos tenemos en ese cuadrito una síntesis de lo que podemos llamar el conjunto de saberes que podemos movilizar y ese conjunto de saberes es muy importante que el profesor los tenga presentes porque en todas las asignaturas todas ni siquiera me gusta mucho la palabra asignaturas en todas las unidades curriculares los profesores pueden atender a esos distintos saberes ahí está fundamentalmente la formación integral es decir el sujeto es un todo y no solamente vamos a atender a las disposiciones epistémicas del sujeto que tienen que ver con los saberes teóricos sino vamos a atender también a las disposiciones técnicas que requiere la materia de trabajo con la que estamos trabajando con el alumno en clase necesitamos también de trabajar las disposiciones éticas de los aprendientes y las disposiciones estéticas y existenciales ¿por qué las estéticas y las existenciales también? pues porque el sujeto también tiene un mundo personal muy rico que merece ser expresado y expresado creativamente todas todas las las unidades curriculares siempre tienen un elemento de creatividad o un elemento de esteticidad y de eticidad que hay que considerar al momento de estar trabajando con el estudiante los modos de adquisición son distintos esto también es importante nosotros en las universidades acostumbramos que el estudiante siempre estudie está muy bien estudie no no va mal que estudie pero no basta el estudio hay saberes que solamente se aprenden por la experiencia esos saberes son los saberes prácticos que son la técnica lo ético lo estético y el cuidado de sí se aprenden con la experiencia y no con el estudio muchas veces pretendemos que lo ético se aprenda estudiando por ejemplo un conjunto de doctrinas éticas pues no no se aprende la ética de esa manera pero no se está construyendo ningún saber ético si se hace eso y esto significa que el profesor tiene diversos modos de intervención si trabaja con saberes teóricos el profesor es un enseñante si trabaja con saberes procedimentales el profesor es un instructor si trabaja con saberes técnicos es un capacitador y si trabaja con los saberes ético estético o del cuidado de sí el profesor asume un papel de guía o asume un papel de orientación o asume un papel de acompañante entonces cuando nos referimos a la formación integral estamos refiriéndonos a esta gama de saberes que se dan en todos los procesos de formación y los saberes son la base para la formación pero la formación no es solamente la acumulación de saberes que quiero decir con esto yo puedo acumular muchos saberes teóricos y eso no significa que esté formado la formación está es un proceso más bien pensado en la lógica de la negatividad suena raro pero es es una lógica que es indispensable en la educación la lógica de la negatividad significa esto surge de la necesidad del sujeto y la necesidad significa ausencia de algo carencia de algo surge de la necesidad de resolver un problema surge de la necesidad de lograr algo es decir de realizar un proyecto surge también de la acción de los sujetos es decir sin formación sin acción no hay verdadera formación por más por más que les demos 80 mil lecturas a los estudiantes y el estudiante se las aprenda de memoria cosa que es muy difícil pero llega a haber esos casos si no hay acción y no hay una objetivación es decir no hay un producto del aprendiente no hay realmente formación y algo más si no hay la recuperación crítica de la experiencia que tiene el estudiante tampoco hay formación ¿qué significa esto? que la formación está centrada en el momento de desestabilización del sujeto habíamos hablado de las disposiciones como conocimientos que eran estabilizados en el sujeto bueno pues la formación necesita requiere de desestabilizar al sujeto ¿cómo se desestabiliza al sujeto? cuando se le muestra una situación o cuando se le coloca en una situación en la que no le sirven los saberes que tiene para resolverlo es decir cuando se le plantea la posibilidad de resolver un problema o más aún cuando se le coloca en posición de problematizar es decir de que él mismo encuentre problemas donde antes no los veía que encuentre o que forme un proyecto donde antes no tenía idea que podía haber un proyecto la formación implica entonces este momento desestabilizador y un momento de acción de objetivación y de recuperación de la experiencia claro está que como son tres esferas las que hemos dicho que atendemos para la formación integral la esfera profesional la sociocultural y la personal este proceso formativo se da en las tres esferas a veces solamente en uno pero no debemos olvidar las otras dos esferas y cuál es el papel del profesor en este caso el profesor tiene que acompañar y facilitar es muy paradójico esto de facilitar qué es lo que facilita facilita que los que los alumnos estén en problemas es decir facilita que los que los estudiantes que los universitarios que están en nuestras aulas tengan problemas les facilita esa experiencia de problematización esa experiencia de generar proyectos pero las desestabilizaciones a veces son muy duras por eso hay deserciones si no hubiera tanta desestabilización no habría tanta deserción ¿por qué? porque a veces se sienten impotentes cuando dicen no sirvo para esto no sirvo ¿por qué? porque veo que no puedo resolver las cosas entran en crisis ahí es donde entra la figura del acompañamiento la figura del acompañante el profesor si ayuda a la desestabilización también debe ayudar al acompañamiento para que el estudiante no se sienta solo no se caiga no vaya para atrás no tenga regresiones sino que busque ir adelante este proceso de formación se da sobre la base de los saberes que se adquieren pero requiere pues la desestabilización también tenemos estrategias de formación para la GAC que de hecho pues son las estrategias que recogimos de lo que hacía la comunidad ya lo que hace la comunidad universitaria en diferentes momentos del proceso formativo desde luego no es lo mismo lo que puede hacerse en el plano de la educación media superior que lo que se hace a nivel de la licenciatura o el posgrado tampoco es lo mismo lo que se hace en algunas licenciaturas de carácter más práctico por ejemplo que lo que se hace en otras licenciaturas en las que se trabaja más en las cuestiones teóricas por ejemplo entonces esto varía pero en realidad son estrategias que en general el profesor universitario tendría que favorecer la revisión documental esa que es necesarísima cada vez que los alumnos hacen por ejemplo una tesis o un trabajo o un informe la revisión documental estados del conocimiento el uso de simuladores o de software especializado para realizar pequeños estudios o hacer observación esto ya se está haciendo en varias facultades en varias escuelas de esta universidad y se está haciendo ya hace bastante tiempo estancias de inducción a la investigación es decir hay que procurar que nuestros alumnos tengan estancias fuera o incluso dentro de la universidad pero en otra facultad en donde puedan tener esa manera esa introducción a la investigación que es tan importante visitas de investigadores nacionales y extranjeros con los que puedan los estudiantes interactuar ferias encuentros exposiciones talleres diversas en los que puedan conocer nuevas áreas problemáticas nuevas temáticas nuevas posibilidades de problematización o de emprender un proyecto estancias de investigación también los alumnos de posgrado tienen muchos de ellos esa posibilidad de hacer estancias de investigación hacer trabajo de campo por ejemplo en servicio social es una verdadera experiencia para los estudiantes y es sumamente útil para introducirlos a la investigación y prácticas cuando hacen prácticas sus propias prácticas profesionales pero las sistematizan las 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 sistematizan para criticarlas para valorarlas también son momentos en los que estamos introduciendo a la investigación a los estudiantes y desde luego los trabajos recepcionales y las tesis de licenciatura y posgrado gracias otro de los elementos centrales en el proyecto en el modelo universitario otras que son modos de intervención también son las tutorías las tutorías que nosotros contemplamos que también tienen que ver con tutorías que estábamos ya ejerciendo son las que ustedes ven en la en la diapositiva empiezo por la asesoría que es el apoyo experto en una disciplina la consejería que es más bien un apoyo de corte administrativo y un seguimiento del proyecto del estudiante es sobre todo un apoyo en la toma de decisiones la orientación que eso es prácticamente una tarea que compete más bien al orientador para apoyar al estudiante que tiene problemas de aprendizaje que tiene problemas de convivencia o para ayudarle al estudiante a reconocer y determinar su proyecto personal el acompañamiento en contexto que puede ser en un contexto profesional pero también puede ser en un contexto social se acompaña al estudiante y si ustedes se percatan el acompañamiento en contexto también implica la asesoría y frecuentemente también implica algo de consejería entonces el acompañamiento en contexto es una de las figuras de la tutoría que son más complejas también es compleja la dirección de tesis la dirección de tesis es una asesoría porque es un apoyo en aspectos disciplinares y metodológicos pero también es el seguimiento del trayecto del estudiante que va haciendo la tesis a lo largo de toda la tesis entonces la dirección de tesis también incorpora la asesoría y la consejería y el acompañamiento académico es la facilitación y el acompañamiento en los procesos formativos que incluyen también el seguimiento del trayecto del estudiante es decir incluye consejería incluye asesoría y frecuentemente en esta universidad se acostumbra que el acompañamiento académico también incluya la dirección de tesis entonces como ven ustedes este acompañamiento académico puede llegar a ser muy complejo y casi siempre es lo que realizan los profesores es la tarea que realizamos los profesores investigadores de esta universidad es decir hacemos el seguimiento del trayecto del estudiante lo orientamos lo aconsejamos hacemos la dirección de la tesis y le apoyamos en todos esos procesos de estabilización desestabilización que no solamente que tiene el estudiante sino que nosotros favorecemos la ANUI es cuando habla cuando dice que la asesoría no es tutoría se está refiriendo solamente a la figura del acompañamiento no se está refiriendo a todos estos elementos que sí forman parte del proceso de tutoría nosotros en posgrado tenemos comités tutorales la figura del tutor central que es el tutor que hace el acompañamiento académico con todas estas cuestiones de dirección de tesis asesoría y demás pero tenemos también tutores asesores es decir los tutores asesores que contribuyen a la a la formación del estudiante cuestiones disciplinares pero también en cuestiones metodológicas entonces sí estamos nosotros realizando en esta universidad todas estas figuras de la tutoría y lo importante es que lo hagamos bien y que tengamos un seguimiento de ese proceso y una evaluación de los resultados también las otras modos de intervención se dan en la multimodalidad en este caso el profesor tiene que decidir si sus formas de atención van a ser individuales o grupales y cuando me refiero al profesor digo al profesor pero en el marco de su facultad de su escuela del programa en el que está trabajando etcétera entonces el profesor dice bueno esta parte la puedo ver individual pero esta parte la puedo ver grupal o puedo dar asesoría individual y trabajar con el grupo pero también puede definir el espacio si trabaja en espacio físico o en espacio virtual o los combina puede a veces físico y a veces virtual y también en relación con el tiempo toma decisiones la relación que va a tener con los estudiantes será asíncrona o sincrónica entonces el profesor tiene que tomar todas estas decisiones a la hora de armar su programa de estudio decidir los materiales definir las estrategias de aprendizaje etcétera actualmente ya tenemos todas estas posibilidades en la en la universidad y lo que nos falta es un poco más de experiencia y ejercicio para explotar mejor estas posibilidades por último el perfil del profesor universitario bueno pues es muy complejo no es como antes era cuando yo empecé a ser profesora universitaria era docente nada más y ahora soy todo eso que ustedes ven docente tutor diseñador gestor investigador experto pues así es la vida son los cambios pero además es muy interesante ese proceso de cambio que hemos dado el docente que es el que enseña instruye capacita guía facilita y acompaña el tutor que ya vimos todas las figuras que tiene el diseñador que trabaja en los planes y programas de estudio pero también planifica proyectos el gestor que organiza actividades académicas que tienen que ver por ejemplo con la con la investigación gestiona también recursos para el aprendizaje y para proyectos diversos y participa en distintos órganos colegiados el investigador que tiene que producir conocimiento o aplicar conocimiento gestiona también sus propios proyectos de investigación y de vinculación publica y difunde y el experto que asesora a instancias gubernamentales empresas a la propia universidad y que es evaluador de proyectos instituciones y académicos evidentemente no todos los profesores universitarios hacemos realizamos todas estas funciones depende pues del tipo de nombramiento de la facultad de donde se encuentra inscrito etcétera pero ciertamente se ha complejizado el perfil de profesor universitario y paso el micrófono a la doctora Espinosa gracias aumenta la velocidad de nuestras exposiciones porque cada vez tenemos menos tiempo buenas tardes a todas las sedes que nos están viendo estamos en una ejercicio universitario de articulación estamos en Cuautla y en Jocutla también y en todo Cuernavaca buenas tardes a todos segunda dimensión de este modelo universitario que voy a voy a irme muy rápido porque mis colegas ya han mencionado varias cosas intentaré no repetir sino quedarme en lo que nos interesa en este modelo universitario una nota nada más antes de iniciar el término la expresión generación y aplicación del conocimiento debemos entenderla como las prácticas de producción tanto la sistematizada como la producción creadora estamos incluyendo aquí lo que hacen nuestros profesores investigadores artistas entonces cuando yo diga GAC es producción sistematizada y producción creadora antes en las universidades en la educación superior solo había algunas licenciaturas que tenían la connotación de formar para la el desarrollo del conocimiento en este momento esto ya no es posible tienen ustedes en la diapositiva porque esto ya no es posible condiciones externas por principio la GAC se inscribe ahora en las sociedades del conocimiento que ahora están desarrolladas en lugares externos a las instituciones académicas ya no se tiene la exclusiva ni en términos de reconocimiento ni en términos de certeza ni de determinación o delimitación temática ni metodológica de lo que se va a hacer para generar y producir conocimiento pensemos en los expertos pensemos en los políticos pensemos en las convocatorias de investigación que ya nos indican una temática específica segundo punto de lo externo los planteamientos de conexión entre los sistemas o subsistemas de educación superior de cada país requieren establecer elementos comunes que permitan el intercambio y la movilidad es esto lo que habilitan las competencias consideradas en los planes de estudio en las líneas GAC existen también criterios que impactan en los programas educativos y con ello en el trabajo de investigación en el trabajo de investigación o de generación y aplicación del conocimiento de los profesores tercer punto la necesidad de la pertinencia social de la GAC los organismos internacionales de educación superior insisten en la importancia de apoyar la investigación que redundará en los ritmos y las actividades de la sociedad independiente de la sociedad independientemente de los efectos de la disciplina dicen los presupuestos deben dirigirse esencialmente a abordar situaciones intereses preocupaciones o problemas específicos de las sociedades por último en las condiciones externas sabemos que las instituciones están siendo requeridas para mostrar hacer una rendición de cuentas esto que también se conoce como la transparencia el ejercicio de los recursos públicos exige mayor profundidad cada vez para que las instituciones den cuenta del uso que realizan de los recursos y esto se logra a través de una serie de indicadores que quedan tipificados condiciones internas no son los rasgos sigo con esta con esta diapositiva gracias por sí los rasgos del modelo universitario nos indican la necesidad de promoverlos en todos y cada uno de los estudiantes ya no de todos los estudiantes de cualquier nivel y de cualquier disciplina se trata ahora de que nuestra propuesta les transmita a los estudiantes una formación rigurosa y con capacidad de pensamiento reflexivo que no acepte la tradición científica anticrítica ni por ejemplo la inequidad justificada como mérito por la meritocracia primer punto el segundo en la dimensión en el planteamiento del currículum del modelo universitario ustedes pueden ver como hay ciclos de formación y ejes generales de formación es la tabla 7 del documento ahí ustedes pueden ver cómo se están mezclando cuestiones teóricas de contexto y de desarrollo la condición interna del currículum implica la presencia del proceso de generación del conocimiento y la creación artística en sus diferentes momentos por último esto con lo que cerró la doctora yuren el perfil del académico exige que haya una vinculación con el exterior que haya un trabajo del investigador que vaya más allá de su disciplina las siete funciones que le asignan implica una nueva concepción de sus compromisos como académicos antecedentes de la UAM los paso rapidísimamente ustedes lo conocen la UAM era una universidad esencialmente del conocimiento en donde solo se transmitían y era suficiente con lo que se hacía ahí se formaban abogados arquitectos contadores y los profesores eran esencialmente profesores por asignatura por último esta planta académica no tenía el interés de entrar a espacios de difusión de lo que estaba produciendo las condiciones para el cambio para las universidades de manera general en esta sociedad del conocimiento en este momento del siglo XXI más que pensar en la ciencia aplicada o en la ciencia básica orientada las tendencias para la producción de conocimiento en educación superior se inclinan por un ejercicio transdisciplinar los llamados para atender los problemas del día a día la seguridad la energía o de la realidad por ejemplo el cambio climático la salud pública la privacidad de la información o los problemas del mundo por ejemplo la infraestructura para el desarrollo global o la sustentabilidad no dejan de aparecer en los posgrados de universidades de distintos países grandes cuestionamientos están abiertos al respecto y ello implica que nuestra universidad que quiere inscribirse en las sociedades del conocimiento debe trabajar en esa dirección para lograrlo ¿qué tipos de generación de aplicación del conocimiento tenemos? el conocimiento disciplinar de frontera es un conocimiento que se desarrolla desde un ámbito cerrado un ámbito que se conoce en otros términos como ciencia básica y lo que se exige en ese momento es que los que se introducen ahí conozcan los principios y los fundamentos sólo de su disciplina y discutan entre ellos la producción desde la interdisciplina conduce al abordaje de un mismo problema desde la mirada de varias disciplinas es como iluminar las caras de un mismo objeto la transdisciplina exige la instauración y delimitación de metodologías y temáticas comunes a través de las cuales se abordará un objeto de conocimiento que será el resultado de la superposición de miradas en este momento la trans en ese momento la transdisciplina es esta conjunción justo para transgredirla justo para propiciar otro objeto de estudio y nuevas metodologías es este último planteamiento en ese último planteamiento es donde podemos apreciar que se puede fragmentar la trayectoria de generación de conocimiento porque ahí es en donde nuestros estudiantes desde distintas disciplinas pueden insertarse en los pasos del proceso de generación del conocimiento esto lo tienen ustedes en el documento este cuadro son dos cómo podemos alcanzar las estrategias de las líneas de generación del conocimiento en dos sentidos que hay que promover y que hay que establecer la promoción de las las vías para alcanzar esta producción del conocimiento generación y aplicación del conocimiento exige la vinculación con el exterior ustedes lo vamos a ver en una lámina adelante cómo se puede realizar eso y las segundas es el interior cómo podemos entrar en vinculación con este formato que es la investigación el desarrollo y la innovación esencialmente ahí se está invitando a una articulación con el sector productivo del país y en en el segundo momento establecer las condiciones para que tanto nuestros estudiantes como nuestras disciplinas puedan entrar en contacto entre sí las situaciones de gestión administrativa no siempre permiten esto la siguiente por favor cómo hacer cómo llevar a buen término estas estrategias las tienen ustedes a esas a esas acciones a esos caminos para llegar a esta interdisciplina esta transdisciplina esta vinculación con la comunidad les llamamos modos tienen ustedes el binomio investigación y formación recuperamos el término de investigación en este caso que implica que los profesores combinen el espectro del el proceso de la generación de aplicación del conocimiento como los con los programas de estudio es lo que tienen ustedes descrito en la tabla 8 del documento el binomio el binomio bueno no la relación investigación desarrollo e innovación que es una 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 vía recuperada esencialmente de los organismos internacionales y tenemos por supuesto documentos oficiales que lo promueven también los otros dos componentes conciernen a la vinculación necesaria de la institución de la institución de los cuerpos académicos de las unidades académicas con el exterior una transmisión de lo que está sucediendo con la producción del conocimiento y una difusión de resultados pero ya no sólo con los pares sino también con la comunidad la siguiente por favor cómo saber en el modelo nosotros nos preguntamos cómo saber hasta dónde hemos alcanzado qué tanto hemos avanzado en esta propuesta tenemos ustedes tienen en este cuadro tres momentos para el desarrollo de la generación de aplicación del conocimiento un nivel estamos nosotros en los dos primeros niveles quizá sólo hay una licenciatura que estaría en el tercero cómo sabemos en qué en qué momento estamos de esta aspiración de que nuestra universidad se convierta en una universidad del conocimiento y una universidad con compromiso social en el desarrollo nuestra relación investigación desarrollo innovación se mantiene disciplinar se mantiene entre investigadores de una misma rama del conocimiento cuando vamos fortaleciendo nuestra relación nuestra perspectiva de vinculación con la comunidad entonces entramos a la etapa de modificar e incluir a colegas de otras disciplinas por último en la potenciación nosotros estaríamos vinculándonos ya no sólo con nuestros pares profesores investigadores sino se buscaría que este planteamiento transdisciplinar fuera un diálogo con otros interlocutores y no sólo los académicos o los investigadores de otros de otros espacios donde también se realiza el conocimiento en la en el binomio investigación y formación tenemos hasta este momento programas de estudio disciplinares la idea sería llegar a plantear programas de estudio problemáticos o temáticos y los problemas van a venir después como señalaba la doctora yuren se trata de indicar los problemas a los estudiantes facilitarles localizar los problemas a los estudiantes en este binomio investigación formación podríamos tenemos la licenciatura en seguridad social seguridad seguridad ciudadana esa es una licenciatura que no es unidisciplinar ahí estamos en el espacio de la potenciación en este binomio investigación formación para para la comunicación con el exterior para la transmisión ese componente que le llamamos transmisión y que tiene sus dos modos las publicaciones tenemos publicaciones para todo público esto en términos técnicos se conoce como la divulgación la idea sería cómo podemos pasar a fortalecer esto y entonces ya no son la divulgación de lo que estamos haciendo sino foros y espacios en donde se esté combinando eso que saben los académicos eso que se sabe desde el conocimiento sistematizado con intercambios en comunidades en específico con foros en donde hablen los afectados al respecto por supuesto el último nivel sería que nuestros estudiantes nuestros investigadores estén produciendo estén usando las redes sociales y produzcan para ello clips videos audiovisuales donde se difundan las consecuencias del conocimiento en la sociedad por último esta presencia de resultados tenemos más de 243 años presentando resultados como artículos libros en fin todas estas todas estas comunicaciones que son con los pares los pares de la disciplina un primer movimiento para nosotros sería entrar en la discusión también con otras disciplinas pero el último momento sería en donde desde la iniciación del proyecto los profesores no sean los que van a dictar los que van a dictar lo que se está haciendo lo que se va a hacer lo que se tiene que discutir sino que sea un espacio de arranque de inicio de distintos colectivos para introducirse en la problemática de la realidad del día a día la siguiente este es un ejemplo de departamento de oro es departamento es una propuesta es un colectivo o sea si llegamos a rebasar las líneas de la de las disciplinas entonces vamos a ubicarnos no en la transdisciplina sino en la temática o en la problemática el ejemplo que tienen ustedes aquí es del departamento o el colectivo con una temática que es el oro pensemos imaginemos supongamos algo así este grupo va a tener este colectivo este conjunto de colectivos van a tener grupos de investigación de distintas de distintas disciplinas de distintas perspectivas pero vean ya estamos en otro en otra preocupación no es un departamento sobre economía no es un departamento sobre biotecnología no es un departamento sobre literatura es un departamento con la temática de oro los grupos de investigación el de distribución de la riqueza el de nanotecnologías el uso del suelo obras escritas la creación artística ahí ya estamos viendo cómo sería posible introducir a estos colectivos en una articulación por la temática lanzo algunas líneas de investigación pero es nada más un ejemplo posible un ejemplo que muestre cómo podemos romper las fronteras disciplinares y bueno quiénes serían los investigadores que ahí participarían este ejemplo lo voy a recuperar en la siguiente dimensión que es la dimensión de la vinculación y la comunicación por favor la siguiente quiénes participan en esta cómo hacer esta vinculación desde dos sentidos al interior de la comunidad universitaria y con el exterior con la sociedad la sociedad llámese colectivos llámese ONGs comunidades comunidades en específico la relación al interior de la universidad es esencial porque sin ella nosotros no vamos a aprender a dialogar con otras disciplinas y localizar cómo es que podemos hacer las vías para definir para delimitar distintas problemáticas a las que los grupos de investigación internos pueden desarrollar introducirse y proponer la relación con la sociedad es una vinculación que podría es una relación en dos sentidos la comunidad acercándose a la institución o al revés y se trataría de que fuera una relación de beneficios mutuos el ejemplo por favor la siguiente recuperamos el departamento con la temática de oro del oro quitó las líneas de investigación los académicos están ahí ya no los necesitamos porque ya los vimos ¿qué pasaría ahí con la vinculación? nuestros como ya no estamos desde la disciplina nuestros nuestra articulación con la comunidad tendría que ser tendría que mostrar no sólo lo que se está investigando sino los efectos del conocimiento en el mundo en la realidad en el día a día de la gente por ejemplo desde las nanotecnologías comunicar a la población la presencia de nanopartículas en algunos productos lo que ven ustedes en las nanotecnologías y el oro en su vinculación con la comunidad es una serie de elementos que tomé del Ministerio de Ecología en Francia que está señalando que hay que poner atención en estas consecuencias del uso de nanotecnologías el compromiso del espacio académico el compromiso social con nuestra comunidad sería indicarle qué está pasando qué puede pasar con este uso de nanopartículas por ejemplo en el cuerpo humano tendríamos sin duda con la temática oro también nuestros geólogos nuestros químicos nuestros abogados tendrían algo que ver con esto que ahora ya conocemos todos porque ha sido ampliamente difundido de las reformas en este país que van a permitir por ejemplo que haya comunidades afectadas por sus tierras en una posesión temporal de tierras porque ahora se va a usar para la extracción de minerales uno de ellos el oro tendríamos también que vincularnos con ellos para la salud las consecuencias en la salud de la extracción a cielo abierto que hace la minería en creación artística vincularse con restauración de retablos o la imitación de objetos de oro ¿no? ¿cómo se hace esto? en fin es nada más la propuesta y es para mostrarles cómo el modelo universitario que va a romper con las fronteras de las disciplinas estaría si ya alcanzamos esa potenciación alcanzando las problemáticas las temáticas tocando al mundo llegando a la realidad no quedándose en un trabajo unidisciplinar que no es que sea menor nada más que es un trabajo que no se vincula como se está planteando ahora con el exterior por último la cuarta dimensión es nada más esta diapositiva ¿quiénes podemos echar a andar el modelo universitario? todos por supuesto en esta propuesta de gestión universitaria que también la tienen en el documento se trata de empezar a echar a andar a través de los órganos colegiados órganos colegiados como las comisiones que tenemos los consejos de todos tipos de todos niveles los cuerpos académicos echar a andar todos las la articulación las transformaciones las reformas necesarias para que el modelo universitario trascienda de una transmisión de conocimiento a una generación y producción del conocimiento en todos los niveles en todas las disciplinas esta es una propuesta para que logremos lo que se ha mencionado lo tenemos en el segundo informe del rector de nuestra universidad que nuestra universidad sea una universidad del conocimiento y que por supuesto esté vinculada con el compromiso social y lo haga de manera eficaz y completa tomemos aire sin duda habría una relación aunque aunque el planteamiento de Freire no es una preocupación por vincular lo sistematizado lo teórico con la comunidad sino el centro es una solución una nueva configuración de la justicia y del ejercicio de la justicia es decir de la equidad e incluso yo me atrevería a afirmar el planteamiento de Freire es una modificación de las condiciones de la sociedad de la estructura que sostiene a las sociedades esencialmente Brasil pero bueno sabemos que llegó a otros espacios entonces si se parecen por la vinculación con la comunidad por el compartir con la comunidad pero el objetivo es distinto por ejemplo una representación sobre lo que es educación puede ser una representación que tiene un ama de casa que no es una representación asociada a un sistema cultural el sistema cultural de las ciencias de la educación entonces es una representación que al vincularse con ese sistema cultural de las ciencias de la educación se va modificando pero al tiempo que se va modificando también va modificando internamente las disposiciones de la persona por ejemplo si se piensa la educación solamente como transmito información o transmito una orden y ya con eso basta pero al cambiar la representación se modifica también la manera en la que esa persona se relaciona con el mundo entonces la madre de familia que tiene acceso a otros conocimientos o el profesional que tiene acceso a otros conocimientos ya no reconoce a la educación solo como transmisión de información o como transmisión de órdenes sino reconoce a la educación como un proceso mucho más complejo que tiene que trabajar con los niños y esto implica que también cambien sus disposiciones que tenga más tolerancia con los niños que tenga más tolerancia con ella misma cuando con nosotros mismos cuando educamos etcétera es decir la representación al modificarse modifica también nuestras disposiciones frente al mundo si yo soy bueno yo como docente hace muchos años llegaba daba mi clase y estaba muy orgullosa decía yo de haber dado una clase muy buena a pantalla a mis alumnos como se dice vulgarmente di una clase muy buena cuando venían los resultados yo decía los alumnos no estudiaron suficientemente porque están muy mal pero la culpa no la tenía yo cuando empecé a aprender lo que era la educación y lo que significaba el desarrollo cognitivo y lo que tenía yo que hacer como maestro me di cuenta que la que tenía la culpa era yo cuando veía yo los resultados y entonces eso modificó totalmente mis disposiciones mis disposiciones frente a los alumnos mis disposiciones frente a mí mismo me modificó los saberes teóricos los saberes procedimentales los saberes éticos mi relación ética con los alumnos fue diferente y por supuesto tuve que buscar la manera de hacerme más competente día a día en mi trabajo docente entonces ese es un ejemplo digamos de mi vida personal y si me me coloqué en una crisis la primera vez que yo tuve un curso de didáctica yo tenía 11 años de trabajar en la preparatoria y con fama de buena maestra cuando yo tuve un curso de didáctica dije pero que fatal maestra he sido y como he echado a perder gente entonces ahí me puse a trabajar sobre mi mi manera de hacer y de trabajar con los estudiantes para ser cada día más competente me he dado cuenta que hay que ser más reflexivo hay que ser más vigilante de lo que uno hace hay que plantearse nuevas estrategias en fin esa competencia más o menos que tengo para la la docencia pues la obtuve gracias gracias a ciertas crisis desestabilizaciones y reconocimiento de que mis saberes serán insuficientes totalmente para hacer lo que estoy haciendo yo creo que en todos los órdenes pues nos puede resultar útil esta idea de que las disposiciones una vez estabilizadas uno tiene que estar dispuesto a que se desestabilicen para tener una real transformación de uno mismo y adquirir competencias que antes no teníamos no sé si quedó claro ¿sí? Muchas gracias doctora Gracias Gracias A mí me parece que este tiene esta pregunta tiene que involucrar ¿no? como se señalaba al final de la intervención de la doctora Julieta en el sentido de que el modelo involucra a todos entonces pensar en cómo los procesos de evaluación y capacitación docentes están pensando en este marco del modelo tendría que considerarse por etapas ¿no? seguramente etapas en las cuales se fuera sensibilizando a los docentes a través precisamente de la importancia de modificar precisamente todos sus esquemas que tenemos adquiridos ¿no? porque como bien lo señala ahorita la doctora Tere Yuren lo que sucede es que tenemos unas unas formas de impartir docencia que probablemente aplican para un modelo que es un modelo tradicional pero en este marco el modelo exige otros roles otras características que ya se explicaron y por tanto este planteamiento de la evaluación y de la capacitación tendría que enlazarse precisamente para generar una serie de acciones donde pudiera estar desde talleres cursos diplomados ¿no? una serie de estrategias que nos ayudaran a que los docentes fueran adquiriendo esas competencias para replantear sus propios esquemas y disposiciones y verse en este modelo con todas estas posibilidades se hacía esta revisión precisamente de cómo podemos ir transitando probablemente por cada uno de los roles entonces algunos de nosotros tenemos más competencias como profesores otros como investigadores otros como gestores ¿no? otros como diseñadores porque nos hemos preparado en el camino y probablemente tendríamos que generar acciones que vayan encauzadas a ir fortaleciendo cada uno de estos roles ¿sí? y bueno desde luego si el sindicato nos lo permite también integrarlo en la evaluación docente ¿no? en algún momento porque bueno va por ahí también sí es un replanteamiento de las figuras de la evaluación también y es un replanteamiento del rol del docente en cada uno de las posibilidades yo lo que vería es que son como etapas y diferentes estrategias que se tienen que ir generando y por el otro lado irnos ubicando los docentes y los diferentes profesores con las diferentes categorías que tenemos en la universidad ¿en cuál rol estoy menos preparado? ¿en cuál rol me hace falta mal? ¿o cuál es el único rol que yo quiero fungir y en ese me quedo y trabajo bajo esa visión tal vez pero me quedo limitado entonces tendríamos que ir abriendo ese marco de la formación de los docentes a que vayan recorriendo de ser posible todos esos posibles roles ¿en relación con la interculturalidad insistimos en que el modelo es un conjunto de principios postulados y lineamientos que son todavía abstractos y que requieren ser mediados por la interpretación y trabajo de los diferentes actores de la universidad pongo como ejemplo el asunto de lo ambiental que hay ya un documento verde que plantea cuestiones muy interesantes y regulaciones para la universidad para el uso de recursos y demás es decir no pone el modelo universitario exactamente como hay que hacer las cosas precisamente porque está en un nivel de abstracción entonces el modelo plantea la necesidad de la interculturalidad eso no cabe duda y al plantear la la idea de la interculturalidad consideramos al momento de estarlo haciendo consideramos que esa interculturalidad tendría que verse como la posibilidad de conexión entre culturas con una apertura por eso es abierto al mundo dice uno de los principios es la universidad abierta al mundo porque se plantean las culturas como abiertas entre sí no la idea de una multiculturalidad quizás en la que se diera cada cultura cerrada en sí misma y la aceptación cerrada en sí misma y la aceptación de todas esas culturas sino diversas culturas que pudiéramos abrir y que pudiéramos interconectar con una idea de polivalencia cultural es decir tener recuperar lo mejor de todas las culturas y favorecer justamente esa apertura de las distintas culturas esto requiere de mucho tiempo requiere por ejemplo trabajar mucho la cuestión de las lenguas trabajar mucho la cuestión del conocimiento de nuestra cultura nuestra pluriculturalidad la la mexicana y el reconocimiento de que no podemos movernos más en un mundo en el que cada nación está cerrada en sí misma sino tenemos que estar abiertos a los diversos las diversas culturas abiertas abiertas a distintos modos de ser y de actuar entonces cómo plantearnos esta interculturalidad compete a cada uno de nosotros a cada facultad definir por ejemplo cómo trabaja la interculturalidad o posiblemente a una de las dependencias centrales de esta universidad ocuparse de esos asuntos y de reunir las propuestas de la comunidad precisamente para hacer una realidad esta apertura que está planteado simplemente como un principio como un postulado como un horizonte al cual debemos acercarnos muchas gracias doctora con con respecto a si la generación de aplicación del conocimiento cuáles serían los temas relevantes y si habría que hacer cambios para constituir departamentos tres cosas esenciales el término que yo en el ejemplo de departamento fue para señalar un espacio en donde se agrupan distintos profesores investigadores o profesores académicos de la institución pueden ser incluso no necesariamente profesores investigadores con el nombramiento va a hacer su participación lo que les permite estar ahí entonces yo dije departamentos pero también les podríamos decir colectivo de la temática del oro o grupos cuerpo académico de la temática del oro en este caso serían cuerpos académicos de muchos de redes sobre la temática del oro primer punto segundo punto cuáles serían las temáticas relevantes de manera general en pienso en Australia por ejemplo que está promoviendo en sus universidades ir más allá de las disciplinas Estados Unidos Alemania y Chile habría algunos temas relevantes comunes que podemos pensarnos también para México qué temas relevantes seguridad privacía de la información el escándalo de lo que ha hecho Estados Unidos por ejemplo con las en internet en las redes sociales ahí está el problema de privacía de la información el asunto de la energía el desarrollo global esto que también se menciona en algunos espacios como el oro azul es decir el agua la salud pública la democracia en estos cuatro países que el cambio climático por supuesto en estos cuatro países que mencioné están esos temas relevantes que insisto pueden tener un eco para nuestro país pero estrictamente es los participantes quienes deben de configurar la temática que es relevante con respecto al entorno con respecto a lo que están viviendo como partícipes de una institución de educación superior como partícipes en una región en un municipio y qué elementos tendrían para incidir en alguna de las temáticas relevantes pensemos y aquí es el tercer punto doy algunos ejemplos por ejemplo con las reformas que acaban de arrasar dar un vuelco en este país podemos pensar que en el norte de México sí valdría la pena hacer un análisis sobre el fracking por ejemplo en el centro del país sí podríamos o sea sí parecería ser inminente la necesidad de una temática por ejemplo de minería y también el fracking entonces es la comunidad y es el compromiso de los académicos y las herramientas teóricas de los académicos lo que podría delimitar definir las temáticas relevantes para desarrollarlas no sé todavía que sí pero yo a mí me gustaría que pudiera esta presentación generar inquietudes en nosotros los docentes que formamos parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para reflexionar sobre nuestra práctica para reflexionar sobre las diferentes tareas que venimos desarrollando como docentes como tutores como investigadores como gestores y como lo señalaba hace un momento pensar si esas prácticas están realmente en el marco de este nuevo planteamiento de una sociedad de conocimiento una sociedad del aprendizaje o si requiero procesos de desestabilización como los que señalaba la doctora Teresa para reformular en función de mi tarea docente de mi tarea como investigador precisamente lo que vengo realizando yo creo que por ahí tenemos el reto entonces todos los docentes todos los investigadores los gestores de esta universidad en ver en qué nivel de posicionamiento estamos teniendo sobre este modelo y qué es lo que nos toca hacer desde donde estamos para que pueda ser instrumentado paulatinamente y explotarlo adecuadamente en las instituciones educativas en los diseños curriculares en la tarea de investigación que hacemos y en ir sembrando esa semilla en los futuros profesionales que requieren todas estas herramientas para una sociedad del conocimiento yo creo que ahí está el gran reto supongo que eso podría ser una de las cosas que se originarían de esta conferencia por lo menos es lo que pienso yo creo que esto requiere un intercambio intercambio entre los docentes pero también intercambio de los docentes con las autoridades por ejemplo nos hace falta esto queremos hacer esto tenemos tales proyectos necesitamos apoyo para realizar esto creo que hay mucho mucho que hacer por ejemplo en el caso de nuestro posgrado en educación podemos decirles que muchos de nuestros estudiantes están interesados en trabajar hacer trabajos de investigación realizar proyectos de investigación sobre estos temas y cómo los temas transversales se van trabajando a lo largo del currículum pero además en todas las facultades cómo podría ser esto en el tema de género en el tema de interculturalidad en el tema de una ciudadanía responsable etcétera entonces bueno ese es el aporte que nosotros podemos hacer desde el área de educación pero yo creo que todos podemos hacer muchísimos aportes y necesitamos de el apoyo de pues por los recursos el reconocimiento el tiempo etcétera necesitamos hablar con las instancias correspondientes para decir bueno para llegar a realizar cabalmente este modelo universitario todos tenemos que poner de nuestra parte y requerimos esto creo que es muy importante ese intercambio que hacemos poco todavía así es que vamos a abrumar aquí la secretaría académica muy bien gracias la propuesta de generación y aplicación del conocimiento tanto para producción sistematizada como para la producción de los creadores tendría una una no está descartando que lo que se ha venido haciendo en esta universidad en los últimos 23 años ni lo que se ha venido haciendo en el planeta en los últimos 240 como son artículos publicaciones etcétera eso eso no se descarta lo 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 que es cierto es que estamos en una situación no sólo de la región no sólo del país sino del planeta en donde ya es difícil evitar darse cuenta que estamos en el lo voy a decir con una expresión de Isabel Stengers estamos en el límite de la catástrofe una catástrofe del oro azul el agua una catástrofe de crisis alimentaria una catástrofe de esta uso de los recursos naturales que todos conocemos seguir con una actividad de generación y aplicación del conocimiento en donde se mantenga el diálogo sólo entre los pares sólo entre los investigadores que tienen ese conocimiento sistematizado es sin duda perfectamente posible nada más que estamos quedándonos afuera del planeta afuera de la realidad y la invitación es que nos demos cuenta que involucrarnos todos es casi que ya no sólo una cuestión laboral sino un acto de supervivencia que nos va a tocar que nos toca ahora y a las generaciones que siguen les va a tocar mucho con un grado mucho mayor entonces la la invitación o sea no es no es una invitación obligatoria sin duda la la invitación para la generación de aplicación del conocimiento es que los profesores investigadores dejen de dialogar que sin duda puede ser muy interesante pero insisto estamos quedándonos encerrados afuera del mundo que los investigadores dejen de dialogar con sus pares en nivel sistematizado teórico y que los investigadores comencemos a ver el entorno a aceptar escuchar y debatir con los otros involucrados en esta situación en la que nuestro planeta está viviendo para México no es menor mencioné el fracking mencioné la minería pero también podemos hablar de los transgénicos podemos hablar de lo que significa para un país consumidor de maíz que lleguen productos como los organismos genéticamente modificados ese es nuestro día a día esa es nuestra realidad y la invitación desde el modelo universitario es que la atendamos participemos y colaboremos y escuchemos a los otros ahí donde se pueda y nos lo permitan no siempre somos bienvenidos no siempre somos bienvenidos en realidad a partir de la generación de lo que es el modelo universitario y de la aprobación en el consejo universitario en el 2010 pues realmente han habido avances no solamente en el conocimiento sino en la apropiación del modelo universitario porque eso es lo más importante me parece que el modelo conjuga todo el conocimiento y el quehacer que de por sí ya se venía dando porque este tema de las tutorías de las competencias y demás pues desde años atrás ya lo veníamos realizando simplemente se organizó se sistematizó y bueno pues ahora del 2010 hacia acá como les decía se ha venido poco a poco adoptando y tenemos varios ejemplos el año pasado por ejemplo fue aprobado por el consejo universitario el programa institucional de tutorías y a partir de este pues se han ido desarrollando en las diferentes unidades académicas lo que son los planes de acción tutorial ese es nada más un ejemplo pero tenemos algunos otros como es por ejemplo el caso del diseño curricular la flexibilidad que se ha ido adoptando también y no solamente es flexibilidad en el currículum sino también la flexibilidad modal y en este sentido pues la administración ha adoptado perfectamente lo que es el modelo universitario y en nuestra estructura hay por ejemplo una dirección general de formación integral por cierto a cargo de la doctora Elisa Lugo está también la dirección general de formación multimodal y pues es así que poco a poco hemos ido adoptándonos esto es el cómo esto tiene que ser a nivel colectivo y va a depender dependiendo de cada disciplina dependiendo de las necesidades de cada unidad es como se tiene que ir adoptando obviamente que el modelo también es perfectible seguramente que algunos aspectos van a permanecer y otros otros más tendrán que irse transformando pero lo que sí es importante es que en el modelo universitario están claramente plasmadas todas las actividades sustantivas que realizamos como académicos y eso es importantísimo no solamente la docencia como bien se mencionaba a partir del 97 para ser exactos con la adopción por parte de la universidad de las políticas de la secretaría de educación pública y que incorporamos lo que es PROMEP que ahora es PRODEP el trabajo del profesor se amplió en el sentido de trabajar no solamente en la docencia sino además en la formación de recursos humanos en la investigación en la difusión de la cultura en fin y que ahora se ve reflejado claro en un programa por ejemplo de estímulos en donde da cuenta pues de todas estas actividades y por otro lado un poquito ya tratando si bien no de contestar pero sí un poquito de abonar a esta parte del sindicato a mí me parece que el sindicato pues está está muy abierto estamos trabajando muy coordinadamente en una propuesta de un programa de formación docente y capacitación que también va obviamente a resultar en evaluación docente en este momento la evaluación docente está dirigida fundamentalmente a la auto evaluación a la evaluación por nuestros estudiantes pero sí hemos también ya planteado la posibilidad de que haya una evaluación por pares evaluación del aprendizaje en fin me parece que vamos avanzando no sé si se refieren cuando hablan del modelo como algo mediático quizás se refieren a que se planteó como la mediación entre los referentes de política nacional e internacional y las acciones específicas que están a cargo propiamente de los profesores los gestores y los estudiantes si quizás si se refieren a eso es una mediación pero que a su vez requiere de otras mediaciones y las otras mediaciones de las que hemos hablado son justamente los los programas y las acciones que quedan a cargo de las distintas unidades y de las distintas instancias de la administración central y de las diversas facultades así como de los órganos colegiados los distintos cuerpos colegiados en los que participamos esas acciones son la mediación para hacer llegar a las acciones de todos los días los postulados principios y lineamientos del modelo universitario quizás si a eso se refieren porque el modelo es una mediación porque el modelo no aterriza en lo concreto el modelo no dice tal facultad tiene que hacerse tal o cual cosa no eso corresponde a a los actores mismos el modelo tampoco dice hay que desarrollar tal o cual programa el modelo dice hay que atender estos estas cuestiones que son fundamentales que son importantes y por ejemplo en relación con la vulnerabilidad el modelo dice la la universidad tiene un compromiso social actualmente lo conocemos con el lema de universidad socialmente responsable si es una universidad socialmente responsable obviamente tenemos que atender los problemas sociales de nuestro entorno no el modelo no establece ninguna propuesta específica pero si dice tenemos que ser socialmente responsables compete entonces a cada uno de nosotros decir cómo vamos a contribuir a realizar ese principio de la universidad con nuestro quehacer diario de qué manera involucramos a los estudiantes en proyectos que signifiquen la aplicación de ese principio de ser socialmente responsables estudiantes vulnerables de cuál vulnerabilidad estamos hablando y cuál sí puede efectivamente o digamoslo fuerte entender una institución de educación superior vulnerabilidad lo que mencionaba la doctora Yuren es la vulnerabilidad formativa pero hay otras y a veces una pesa más que las otras dependiendo de la situación en la vulnerabilidad formativa en la vulnerabilidad cultural quizá podríamos participar más con todas estas funciones que se le otorgan ahora al profesor sin duda pero no sólo están los profesores sino también la misma estructura universitaria que podría atender al estudiante la vulnerabilidad económica la vulnerabilidad política ahí es el vínculo con es el entorno es el vínculo con la comunidad y la universidad puede incidir pero no resolver estas condiciones frágiles la lógica de la negatividad cuando hablamos de la negatividad hablamos de falta carencia necesidad es decir cuando hablamos de necesidad estamos diciendo que hay algo que hace falta cuando decimos de un problema estamos hablando de algo que no está resuelto y que debe ser resuelto entonces la lógica de la negatividad viene en este sentido no se trata sólo de acumular saberes sino se requiere también de el ejercicio de problematizar de reconocer las necesidades las necesidades no solamente personales sino también las necesidades sociales y reconocer también los problemas en el campo en el que yo me estoy formando como futuro profesional además es negatividad por esto porque el sujeto tiene que objetivarse es decir volverse objeto volverse otra cosa que no es él el sujeto tiene ideas sentimientos emociones etcétera pero las tiene que objetivar en acciones en productos en escritos en libros en un saber hacer dependiendo de cada profesión en la que nos estemos formando entonces el sujeto se vuelve objeto se vuelve otro otra forma de plantear la negatividad cuando yo recupero mi experiencia lo que hago es verme a mí mismo distanciándome de mí mismo para verme críticamente para ver qué hice bien qué me falta por dónde ando es decir es también una manera de verme como otro riquer el filósofo de la hermenéutica del sí mismo tiene un libro que se llama sí mismo como otro es decir yo me veo a mí mismo como si fuera otro me distancio para poder juzgarme para poder juzgar mi acción para poder juzgar mi producto para poder entonces sí apropiarme de mi experiencia y esa experiencia me va a enriquecer si la he revisado desde esa perspectiva de distanciamiento entonces es lógica de negatividad en ese sentido de volverse otro de distanciarse de sí mismo pero también de emerger de la falta de la carencia de la necesidad de la insatisfacción pues de todo lo que empieza con indignación por ejemplo es lo que nos mueve como sujetos bueno yo creo que cuando hablamos de los derechos humanos estamos tocando el ámbito de la ciudadanía y cuando tocamos el ámbito de la ciudadanía tenemos que plantearnos que los derechos humanos son fundamentalmente necesidades que son reivindicadas y esa reivindicación llega a tal nivel de fuerza que son incluso institucionalizados pero el el hecho de que sean reconocidos los derechos no significa que necesariamente puedan ser realizados realizados muchos muchos muchas personas son vulneradas en sus derechos y muchas personas se encuentran por ello en situación de vulnerabilidad social son grupos que todos conocemos pero bueno especialmente puedo ya hablar de los indígenas los jornaleros las mujeres en situación de pobreza las personas que tienen enfermedades las personas de la tercera edad etcétera bueno ¿qué significa esto? que tenemos obligaciones por supuesto que sí pero la principal obligación que yo creo que compete a un ciudadano es justamente exigir a las instituciones que cumplan con las obligaciones que tienen para garantizar el ejercicio de los derechos y exigirse también a sí mismos como ciudadanos participar en esa reivindicación de los derechos y buscar las vías para que quienes no ejercen plenamente sus derechos para quienes no ejercen de facto esos derechos puedan hacerlo pero es es un tema digamos difícil cuando se habla de los derechos humanos yo creo que hay que trabajar no solamente en el asunto de qué son cuáles son cómo son sino de qué hacemos nosotros como ciudadanos y como ciudadanos que tenemos una educación de nivel terciario que eso significa mayor obligación por parte nuestra con respecto a la sociedad es decir qué hacemos nosotros como ciudadanos de nivel terciario de educación superior para reivindicar los derechos exigir a las instituciones que garanticen esos derechos y favorecer el cumplimiento de esos derechos bueno eso forma parte de la formación integral y yo creo que es algo que no hemos trabajado suficientemente y que valdría la pena empezar a trabajar un programa o una serie de acciones para reforzar justamente esta calidad del ciudadano universitario que somos todos en favor de los derechos humanos procesos de la universidad para conformar grupos de investigación en la transdisciplina grupos de investigación o cuerpos académicos hemos estado aquí se me ocurrió otra manera de decirlo porque o sea el departamento era un ejemplo ejemplo no colectivo después propuse aquí están diciendo grupos de investigación transdisciplinares se me ocurre otra expresión red de abordaje tres puntos de oro azul ¿no? todo lo que implique el agua por ejemplo red de abordaje del oro en fin proceso universitario estos grupos disciplinares hay hay o sea lo estoy lanzando habría interés por la universidad de la universidad lo podemos ver en el segundo informe del del rector de nuestra universidad este interés por la transdisciplina ¿no? y este interés por la vinculación con la comunidad entonces ¿cuáles serían los procesos? yo me atrevería a proponer que sea ¿cómo formulamos las problemáticas? partamos de las problemáticas y de ahí vemos cuáles son las limitantes que tienen los grupos los cuerpos académicos que participen ahí y podríamos no decir cuerpos académicos podríamos decir los grupos de docentes interesados en participar sin importar si son profesores de tiempo completo si son por horas o lo que sea y cuál es el nombramiento que tengan ¿cuáles son los problemas que queremos atender? ¿con quiénes nos queremos comunicar? a quienes queremos escuchar e intercambiar no en una oposición de dador de luz ¿no? del investigador ¿no? sino una oposición de pares de pares con el 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 grupo de una comunidad que está siendo despojada de sus tierras o que le están insistiendo en que use maíz transgénico para sembrar o todo esto que bueno problemas de salud pública sin duda ¿cuáles son los problemas? yo creo que uno uno de los puntos para ir más allá de la del ejercicio de la generación y aplicación del conocimiento tradicional tradicional en realidad es muy joven 240 años no es nada ¿no? de ese pero que es un ejercicio que ya está obsoleto para ir más allá necesitamos primero reconocer el problema no es la disciplina la disciplina ya tiene 240 años ya ya no da para la vinculación habría que preguntarnos pero eso no lo podemos discutir aquí si alguna vez ha dado para la vinculación no importa en este momento ya no lo permite la vinculación con quién con otros pares de otras disciplinas no la vinculación de problemáticas de la realidad hay un hay un epígrafe en el texto de la dimensión 2 en el modelo universitario que dice las el mundo tiene problemas y las universidades tienen departamentos y es una es un epígrafe puesto para justamente empezarnos a cuestionar si el departamento digo cualquier cosa no existe aquí el departamento de física o el departamento de biología tienen sentido el autor lo tienen ustedes en el modelo el autor que hace esta afirmación pone en duda que un departamento unidisciplinar pueda resolver los problemas entrar a los problemas de la realidad ninguna disciplina ninguna disciplina ningún investigador por más brillante que sea por más fundamentos que haya ofrecido al conocimiento de la sociedad puede en este momento dar una respuesta las respuestas ya no son de unas personas ya no son de un grupo las respuestas son de un colectivo entonces el proceso de la universidad es yo diría es un entrar en diálogo con qué problemas entrar iniciar un diálogo iniciar debates por ejemplo si queremos abrir nuestra red de abordaje tres puntos oro azul o nada más oro entrar a estos debates y elegir los problemas en los que queremos participar y aprender a escuchar política sin retórica legaloide es que eso es imposible así como están las cosas en política lo que estamos entendiendo lo que se está ejercitando en política en este momento podemos evitar la retórica y la legaloide si eso es lo que se está buscando yo diría hay que hacer a un lado a los políticos y hay que hacer a un lado a los legaloides hablemos los que no queremos eso los que no estamos acostumbrados a hacer este ejercicio estos simulacros o estos juegos llamémoslo así y cómo vamos a hablar inventémoslo entre todos cómo vamos a hablar no sabemos no sabemos ya cómo hablar porque hablar desde el papel del investigador ya no es suficiente hablar desde el papel de la comunidad ya no es suficiente hablar desde el papel de la autoridad ya no es suficiente cómo hablar de guías de acción no les llamemos políticas o digamos por política entendemos guías de acción cómo vamos a hablar de ellas inventemos una opción o sea hay varias propuestas ¿no? no entro una de la autora que mencioné hace unos minutos Isabel Stengers por ejemplo pero pero hay que aprender a hacerlo en los grupos en donde la intención y haya el interés haya la preocupación y la decisión de hacer muchas gracias doctora Julita se pretende que toda la universidad no 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 se pretende se invita se propone como señalaban la doctora Juren y la doctora Lugo el modelo universitario no es una camisa de fuerza no es una una un un marco inamovible se invita a que haya esta este este diálogo con lo que se está viviendo en el planeta en el país en la región en el estado y en el municipio en los municipios que a cada uno de nosotros nos corresponde se invita a que se haga esto porque eso es entrar a la realidad esta realidad que nos está persiguiendo y y la la otra parte del comentario era si esto esto es así porque se trata de situaciones coyunturales no cuidado si si inventamos las redes de abordaje tres puntos oro azul y estamos hablando del agua la idea es que la problemática sea la coyuntural el tema no imagínense que hacemos proyectos dirigidos a la desaparición tenemos un proyecto de problema de agua y si sale bien el proyecto que no es solo de investigadores sino es de la comunidad es de autoridades es de mediadores si sale bien el proyecto entonces ya no nos necesitan y ya no está el problema del agua del oro azul maravilloso hagamos proyectos en donde el destino de los que participamos sea el no ser más necesarios el no ser necesarios en ese proyecto se acaba esa problemática y nos vamos a otro pero el tema del oro azul se mantiene o el tema del oro se mantiene no va a suceder eso o sea Monsanto ahí está las nanotecnologías están produciendo millones millones de miles de millones de dólares en el planeta la minería etcétera pero ¿cómo no hacer cómo no hacer cómo no participar en esto que nos está persiguiendo yo creo que ahí depende de cada unidad académica hay un programa institucional ya de tutorías y cada unidad académica establecerá de acuerdo a sus condiciones y necesidades y la cantidad de profesores que tiene también ya formados como tutores o como asesores o en estos roles que estamos comentando ahorita de la actividad y que valorarán en función de ese potencial o recurso humano a quién tendrían que destinar como tutores o a quienes tendrían que apoyar para seguirse formando como tales y ahí depende también de las fases que se tienen instrumentadas en los programas hay programas que han hecho algunos algunas unidades académicas han hecho una propuesta que ya vienen trabajando desde hace tiempo y que ha dado diferentes tiene diferentes fases de la tutoría incorporada ¿no? el Instituto de Ciencias de la Educación por ejemplo tiene un planteamiento al respecto entonces bueno ahí enlazado además con otros elementos como las prácticas enlazado de otros elementos como la formación para la investigación y por lo tanto también da diferentes niveles digamos de aproximación al trabajo tutorial yo creo que ahí seguramente vamos a ir enriqueciendo el trabajo de la institución y fortaleciendo la propuesta que tiene el modelo desde mi punto de vista no sé si quieres comentar algo de estudiantes avanzados en las asesorías y ahí en la parte bueno desde luego eso favorece a los estudiantes avanzados pero es que cada programa también depende o sea depende de los las fases en las que se está estableciendo la tutoría para los determinados tipos de programas entonces bueno hay tutorías en las unidades que están correspondiendo a estudiantes que ya están en los niveles más avanzados pero también incorporan lo que corresponde a la formación para la investigación o la formación para la tutoría para la práctica específica profesional entonces por eso hago ese ese señalamiento ¿no? creo que ya se ha empezado en muchas universidades académicas a hacer su tarea de rediseño curricular y que han tomado han intentado hacer este esfuerzo de recuperar de recuperar su propia experiencia de lo que ya venían capitalizando como flexibilidad como trabajo tutorial ¿no? e incluso yo me debería decir con su experiencia para instrumentar las prácticas o la formación práctica parece que estos son tres elementos que muchas unidades académicas en la universidad ya venían instrumentando y que solamente se fortalecen con el modelo entonces me parece que ya hay un trabajo andado como bien lo señalaba hace un momento la doctora Pati Castillo muchas unidades académicas ya han iniciado esas tareas de rediseño y lo que falta tal vez es afinar algunos elementos que se podrán hacer seguramente con una nueva versión de los lineamientos curriculares que están pendientes por pasar a las instancias correspondientes pero que también ya integra todas estas posibilidades para facilitarle a los diseñadores para facilitarle a los profesores e incluso a los estudiantes en algunos casos la comprensión y las herramientas para poder diseñar estas propuestas conforme se plantea en el modelo incluyendo la parte de los temas transversales como moderadora quiero agradecer a las doctoras a través de la Secretaría Académica y la Administración General de la Facultad y muchas gracias por la noticia masiva pero antes de terminar su participación también quiero agradecer a ellos y a todas las unidades académicas que nos han hecho con el trabajo perdón a los directores de unidades académicas que nos apoyaron con espacios dentro de sus unidades académicas y con personal académico que nos apoyó también en la moderación en las sedes al equipo técnico que nos apoyó a él y don Ají a Betty Serrano y a todos aquellos que también participaron con nosotros con este manejo de las TICS que por primera vez creo que la universidad se da un proyecto de esta naturaleza a todas las sedes y también a todas aquellas instancias de la universidad sin las cuales sin las cuales sin las que su apoyo mejor dicho si no nos hubiesen dado ese apoyo no hubiera sido posible llevar a cabo este proyecto que creo que salió muy bien para hacer la primera vez y pido por favor a la Secretaría Académica la doctora Patti Castillo si es tan amable de subir para entregarles el merecido reconocimiento de manos de la Secretaría Académica Muchísimas gracias por este apoyo por compartir con nosotros pues todos estos conocimientos del modelo universitario y sus experiencias y sabemos que ustedes están muy comprometidas con la universidad y muestra de ellos pues que están aquí compartiendo con nosotros y bueno me voy a permitir entregar este reconocimiento a nombre de la Secretaría Académica a través de la Dirección General de Educación Superior se otorga el presente reconocimiento a las doctoras María Teresa Llorenza Marena por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral Modelo Universitario Dimensiones y Compromiso Docente realizada en el auditorio de la Biblioteca Central de la UEM el día 13 de agosto del 2014 Muchísimas gracias y firman el doctor Alejandro Vera Jiménez rector de la UEM y una servida Igualmente entregamos a la doctora Elisa Luba Villaseñor y a la doctora Julieta Espinosa Miren Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado Aplausos